Hola amigos de YouTube, aquí os presento unos monitores amplificados o altavoces amplificados que se le pueden dar varios usos, los podemos poner con el ordenador portátil o los podemos poner con un teléfono o cualquier dispositivo, lo hay como podéis ver en dos colores en blanco y en negro, la potencia dicen 160 vatios y tendrán aproximadamente unos 100 vatios reales, como veis tienen un buffer de 6 pulgadas y media, un twitter, vienen con soporte que como estáis viendo, muy polivalente, ya que se puede manejar hacia arriba, hacia abajo, se pueden poner en pared, se podrían poner así, así, en fin, tienen varias posturas. Por atrás, tienen una toma de RCA, control de agudos, de graves y el volumen, y de uno a otro va conectado con un cable y podemos poner los metros que queramos. Tienen un sonido muy limpio. Vamos a poner... Tienen un sonido muy limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.